¿Qué es la clasificación de los niños? ¿Qué nos brinda esta clasificación? ¿Cómo se trata? Fíjate, Michelle, que es muy importante este tema del queratocono. Muy amplio, ¿eh? Vamos a tratar un poquito nada más, pero un día con mucho gusto hablamos todos sobre el queratocono, ¿sí? Nada más para que te des una idea, ahorita en Miami, el 24 y 25 de febrero, es el primer congreso mundial de ectasias y queratocono, donde nos vamos a reunir de todo el mundo para tener un consenso del queratocono. Pero bueno, es otro tema. El queratocono es una ectasia o una deformidad de la córnea, ¿sí? Que por algún motivo las fibras de colágena son como ligas, entonces están enlazadas así. Por algún motivo esas fibras de colágena, ¿sí? Pierden esa resistencia y se mueven en esta forma, ¿sí? Y entonces de repente están así, de repente están así. En pocas palabras puedo decir que eso es un queratocono. Bueno, es una normalidad en la córnea en la que no se define si esa parte que no está doblata está en una forma horizontal, en una forma vertical o en una forma oblicua. Eso es lo que quiere decir. O sea, que hay un chipote por acá o otro por acá. Entonces, cuando las queratometrías están arriba de 46 a 50, es un grado 1. En el grado 1, ¿sí? Se debe de manejar el queratocono con crosslink, ¿sí? ¿Qué es el crosslink? Es la aplicación de unas gotitas de riboflamina con luz ultravioleta. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, que esas fibras de colágena, que generalmente son flexibles, se endurezcan para que esa córnea no se siga deformando. De 50 a 55 es un grado 2, ¿sí? Entonces, ahí el crosslink ya no sirve, ya no funciona. Entonces, a esos pacientes, lo que se les hace es ponerles un anillo que se llama anillos de Frerac Freralos. Lo inventó hace más de 10 años un brasileño y se han puesto en todo el mundo y han tenido gran aceptación. En Estados Unidos no están aprobados todavía por la FDA. Entonces, hacemos con un túnel que se puede hacer en forma mecánica o con vento segundo y hay nomogramas que nos dicen qué es lo que queremos corregir. O sea, ese estimatismo que tiene, ese queratocono que tiene, tiene más estimatismo, tiene más miopía, tiene más hipermetropía. Y de acuerdo a eso, ponemos un segmento o dos segmentos. Y generalmente, como a veces el queratocono es en los dos ojos, pues se operan los dos ojos, ¿sí? El grado 3 es cuando ya esas fibras de colágena se han adelgazado tanto y hay una pérdida de las células endoteliales que se puede formar una manchita blanca. Esos pacientes generalmente a veces terminan en trasplante, pero si mi paciente todavía la córnea no tiene una manchita blanca, no tiene un hidrops, ¿sí? Entonces, ese paciente se le puede poner un anillo de Ferrara y yo puedo evitar todavía el trasplante. A mí me tocó vivir la época de trasplante en los niños, ¿sí? Entonces, un trasplante de córnea, primero el riesgo del rechazo. Conseguir la córnea probablemente ya no es tan complicado, pero primero el riesgo del rechazo. Luego, como es una unión, ¿sí? Entonces, porque nunca quedan completamente pegadas, es una unión. Nosotros pegamos el botón con el trasplante, pues lógicamente que al irlo suturando son 16 puntos. Cuando se retiran los puntos, la córnea toma otra vez su rotación y puede rotar en forma no muy grave, como en una forma un poquito difícil. O sea, es decir, que puede originarnos un astigmatismo muy irregular también. Y luego hay esa córnea, hay que ponerle láser, hay que ponerle un anillo, o hay que ponerle un lente de contacto duro. Entonces, prácticamente un paciente que le haya hecho un trasplante de córnea, se va a llevar prácticamente un año de rehabilitación si no tenemos rechazo. Y si tenemos rechazo, hay que hacerle otro trasplante de córnea. Y la calidad visual no va a ser tan buena. Entonces, teníamos un problema de un dolor de cabeza. Si uno llevaba a un niño y le teníamos que hacer un trasplante de córnea, primero el riesgo del rechazo. Segundo, que no me vaya a hacer una infección corneal. Tercero, después de que yo le quite los puntos, ¿cómo me va a quedar? ¿Va a quedar más o menos, va a funcionar con un lente aéreo? ¿O le voy a poner un lente de contacto duro? Y ponerle un lente de contacto duro a un niño, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, si ese niño lo agarra uno en etapa 1 y en etapa 2, ¿sí? La combinación de anillos de Ferrara-Crosling actualmente es fabulosa. Yo tengo niños que te puedo contar que tenían astigmatismo de 8, de 9, miopías casi de 10. Y actualmente tienen, ¿qué te gusta? Un astigmatismo de 2 con una miopía de 1. Que con los dos ojos compensan y ven casi un 90% normal. Y tengo jóvenes también que casi ven un 90% normal. Entonces, si le podemos ofrecer a estos pacientes un procedimiento seguro, rápido y reproducible, está el Crossling y los anillos. Si mi hijo tuviera un queratocono, ¿sí? Yo le pondría anillos y si fuera en el mejor momento de su visión, un retoque con Crossling. ¿A qué etapa, a qué edad hay que llevar al niño para eso? Bueno, acá lo más importante es revisarlos desde los 6 años, ¿sí? Y si se puede antes. Por ejemplo, mi hijo yo lo revisé a los 3 años, le dilaté las pupilas con ciclopentolato, ¿sí? Y desde los 3 años de mi vida sabía que iba a ser hipermetropiastímata. Y mi hijo es hipermetropiastímata. Entonces, acá un niño, aunque no le ponga los lentes en ese momento, ¿sí? Desde los 2 años tú lo puedes dilatar y puedes darte una idea si ese niño va a necesitar lentes a futuro o no. ¿Cuándo le pondría yo los lentes? Acá vendría otra pregunta, bueno, ya sé que mi hijo tiene un problema, los papás se desesperan y dicen, ¿ya le puedo poner lentes? Bueno, mira, los músculos de los niños son muy fuertes, compensan todavía. Espérate que entre al kinder. Si ves que estaba tallando para hacer la tarea, bueno, entonces hay que empezar con su graduación. Y hay que vigilarlo, ¿sí? Ahora, si este niño ya tiene keratometrías de 45, 46, pues es un niño que hay que estarlo vigilando más de cerca. ¿Por qué? Porque yo a los 6, 7 años yo me puedo dar cuenta si ese niño ya va a desarrollar un keratocono. En este caso, doctor, ha hablado usted de una prueba de dilatar la pupila. ¿Es correcto? ¿A qué se debe de hacer? ¿Se sugiere a los papás que lleven a los niños? Todos los niños, todos los niños que van a revisión oftalmológica, todos, todos, ¿sí? Hay que dilatarle la pupila. ¿Por qué? Primero, porque puedes darte una cuenta si ese niño va a tener un problema refractivo. Y segundo, puedes revisar la retina. Y puedes saber si ese niño tiene un problema a nivel de la retina. Si no tiene ningún problema a nivel de la retina, no tiene ningún problema a nivel de cristalino, y no tiene ningún problema óptico, no pasó nada. Si tiene un problema a nivel de la retina, tiene un problema a nivel óptico o a nivel de la córnea, no es que le vaya a hacer en este momento un tratamiento. Pero pues sí, les vas diciendo a los papás que a este niño hay que ponerle más atención. Entonces, doctor, lleven a los niños que le dilaten la pupila para tener un mejor diagnóstico, como lo comentaba. Es un estudio más completo. ¿A qué entonces? ¿Después de qué edad? ¿Lo dejamos para los niños? Si es un prematuro, todos los prematuros se deben de dilatar. Todos, sin excepción. O sea, de hecho, algo que deben aprender los pediatras es que todos los niños prematuros, todos se les debe... No hay que ponerles la palabra pasa a oftalmología, valoración, sino se les debe de poner descartar retinopatía del prematuro. Es una forma muy rápida en la que tú estás especificando qué estás buscando, qué te interesa de ese niño, ¿sí? ¿Sí? Descarta, tú quieres descartar que no te haga. Bueno, cuando ese niño va a consulta oftalmológica, ¿sí? En el primer año de recién nacido, pues los problemas que hay que estarle buscando muy frecuentemente bien, pues que tenga sus reflejos, que no tenga una solución del conducto lagrimal, ¿verdad? Vele su reflejo rojo, es muy importante. Dilatarle la pupila no te lleva arriba de 20, 30 minutos y revisar la retina. Si es un niño que tiene un año, dos años de edad, por ejemplo, pues un viernes, porque el dilatar las pupilas también molesta un poco, se les puede dilatar la pupila, puede uno saber si es una córnea oblata, es una córnea que tiene keratometrías normales, que no tiene ningún problema de astigmatismo. Y si lo tuviera, pues se le informa a los papás, para cuando ellos algún día, si algún día le hacen la prueba de visión, y le dicen, oye, fíjense que su hijo tiene una miopía, pues ya no se asustan, ya sabían ellos que le iban a desarrollar, y que hay opciones, y que hay métodos. Así es, doctor, esta parte de la oftalmología es muy importante, al lado de usted de dolores de cabeza, que a veces pueden tener los niños también por no ver bien. Hay una pregunta que yo quería hacerle, el optometrista y el oftalmólogo. Muchas personas se van directamente con el optometrista sin antes visitar al oftalmólogo. ¿Cómo debería ser la vía, doctor? Yo creo que no debemos de estar peleados, no debemos de estar peleados. Yo pienso que actualmente debemos de estar unidos y debemos de trabajar en equipo. Debemos de trabajar en equipo en un consultorio de oftalmología, el oftalmólogo, el optometrista y el de rehabilitación visual. Debemos de ser un equipo. Debemos de quitarnos el egocentrismo y debemos de tener todos los oftalmólogos, el optometrista, el de rehabilitación visual. El paciente, ¿por qué? Porque de esa manera cada quien va a trabajar en su área y los niños van a salir, o los pacientes van a salir ganando. ¿Sí? Escuelas llegan a hacer mediciones visuales, pero llega un optometrista a realizar este tipo de situaciones en donde le dan costos muy bajos o beneficios que de alguna manera pudiera hacer a los alumnos, pero no los cheque el oftalmólogo. Y los papás, por el costo bajo que les brindan, se van directo a un negocio como tal y ponen los lentes. ¿Qué tan bueno es esto, doctor? Hay optometristas muy buenos. O sea, te vuelvo a lo mismo. Acá lo que debemos de hacer es unir fuerzas y trabajar en equipo. Y el oftalmólogo debe de tener un concepto de enfocarse a su carrera específicamente y no convertirse en un vendedor de lentes. ¿Sí? Ok. Tú como oftalmólogo, tú puedes hacer una refracción. Estás capacitado para hacer una refracción. El optometrista también está capacitado para hacer una refracción y el de rehabilitación visual. Entonces, lo que hay que hacer acá es unir y trabajar en equipo. Ese es mi consejo. Doctor, es muy importante este gran equipo de trabajo. El tiempo en televisión, doctor, es muy, muy corto. Los temas en cuanto a situaciones médicas son muy amplios para poder desglosarlos. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? A nuestro público quisiera visitarlo. ¿Dónde está usted? Yo, mira, actualmente estoy acá en la calle Profilio Díaz, pero actualmente me voy a cambiar de oficinas. Vamos a abrir una nueva era en oftalmología donde vamos a estar un equipo más integrado. Mi teléfono va a seguir siendo el mío, el 5186851 y mi celular 951-109-9519. Las nuevas instalaciones yo creo que van a estar listas en el mes de diciembre ya, donde vamos a estar todos integrados en un equipo ya. El proyecto es tener al optometrista, al de rehabilitación visual, al oftalmólogo, al corneólogo, al glaucomatólogo, al estrabólogo, al de especialista en oculoplástica. Entonces, cada quien manejando su propia área. Pues, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Los vamos a invitar en una ocasión más, en una sesión más. Doctor, le agradezco mucho. Amigos, este ha sido todo nuestro programa por el día de hoy. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.